Y hoy la jornada muy temprano se marcaba con un tema importante que tiene que ver con un sismo que se ha registrado en el departamento de Chuquisaca. Tenemos datos importantes a esta hora de la noche junto a nuestro compañero Rubén Quispe. Rubén, cuéntanos por favor más sobre lo que sucedió hoy en Chuquisaca con este sismo que se sintió en La Paz, en Tarija, hasta en Brasil. Con datos importantes, este sismo ha sido registrado con 6,6 grados en la escala de Richter. Y tenemos entendido que la tierra volvió a temblar hace instantes nada más, pero en el Ecuador. A ver, los expertos que nos cuenten. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Priscila. Me encuentro con el ingeniero Teddy Griffiths, responsable de analistas del Observatorio San Calixto, para que nos comente este sismo último que se ha registrado en Quito, Ecuador. Sí, justamente hemos tenido registrado un evento en Ecuador, un sismo de 4.3 de profundidad superficial, 10 kilómetros aproximadamente, que al parecer tiene una intensidad importante. No tenemos datos de la zona, si ha causado algún tipo de daño personal o material, pero se nota que es un sismo provocado por una falla en la zona. Y hasta el momento, ¿cuál es el balance del sismo que se ha registrado en el departamento de Chuquiciaca? ¿El balance se ha registrado cuatro réplicas? Sí, justamente desde las 9.40 de la mañana que hemos tenido el sismo principal de profundidad más de 600 kilómetros y de magnitud 6,6, hemos tenido cuatro réplicas. Una de las más importantes era un sismo de 4.5, que también, bueno, que no ha sido sentido. A las 6 de la tarde hemos tenido un sismo de 3.8, que ha sido el último que se ha registrado. En esta jornada posiblemente tengamos nuevas réplicas durante la noche o el día siguiente, pero van a ser de menor magnitud y muy poco probable que puedan causar algún tipo de daño o puedan ser sentidos. ¿En qué lugares se ha sentido principalmente? Bueno, el sismo principal de 6,6 se ha podido percibir en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre. Tenemos tenido que en el norte de Chile también se ha podido percibir, en el sur de Perú, de Brasil. Sí, tenemos el dato que nos han llamado justamente de poblaciones de la frontera, que lo han sentido con bastante fuerza. Y tenemos tenido que hasta en Sao Paulo, Brasil, se ha podido percibir este evento. Por la magnitud, sí, la probabilidad ha sido bastante grande que haya podido hacer sentido, pero por la profundidad que tenía, los efectos que ha causado han sido bastante mínimos. No tenemos reportes que haya causado algún tipo de daño personal ni material. Cristina, es el informe del ingeniero Teddy Griffiths del Observatorio San Calixto. De repente tienes alguna consulta. No, ingeniero, ya el 6,6 grados es una cifra importante para quienes se conocen de este tema, ¿verdad? Pero no se sintió tanto por la profundidad y el lugar. Sí, bueno, como le comentaba, el 6,6 es un sismo importante que, por la profundidad, realmente no ha causado efectos importantes en las regiones, bueno, alrededor del epicentro. Tenemos sensaciones de movimiento de lámparas en edificios altos, se ha sentido con fuerza en la ciudad de La Paz, Cochabamba. Y, bueno, la profundidad ha ayudado a que no sea algo mucho más catastrófico. La zona sí tiene un movimiento, se puede decir, relativamente continuo. Lo hemos tenido en el 2016 y el 2017, sismos de 6,1 y 6,3 aproximadamente en enero de ambos años, que han tenido menos efectos, las intensidades han sido mucho más bajas, pero este evento sí ha tenido sismicidad mucho más importante y también efectos más importantes. Hoy se ha escuchado que la Tierra se ha movido en varios lugares. ¿Es a raíz de este sismo, por lo menos en los lugares más cercanos? Claro, claro, el evento de 6,6 es lo que ha causado la sensación en muchas regiones, como decía, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y, bueno, hemos tenido las réplicas, las réplicas no han sido sentidas porque son de menor magnitud y como son sismos de profundidades mayores a 600 kilómetros, la probabilidad es muy baja que puedan hacer sentidos las réplicas, pero sí el sismo principal ha causado bastante susto en muchas regiones. Me imagino que se puede sentir también en el norte de Argentina, en alguna parte del Paraguay, pero no hemos tenido ningún reporte de estas zonas. Solo, por favor, por la importancia, recordemos a la gente que se ha registrado hace instante nada más un sismo en Ecuador, los datos que tenga, por la importancia. Claro, si vemos, tenemos un sismo de 4,3, aproximadamente de 10 kilómetros de profundidad, tenemos entendido que tiene una intensidad, según los datos registrados, de 5. Eso quiere decir que ha podido ser sentido en una gran cantidad y posiblemente ha podido causar algún tipo de efectos, o sea, daños en infraestructura. Es superficial el evento y por la magnitud sí se espera que pueda causar algún tipo de daño. Habrá que esperar reportes desde el lugar para tener más datos, pero sí posiblemente se generen réplicas en la zona. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Rubén, por este contacto. Volvemos contigo cuando la información así lo requiere.